Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con Mattia Binotto, el máximo responsable de Scudria Ferrari, porque como se llama Mattia Binotto, ve a Charles Leclerc como posible campeón mundial de esta temporada 2022. Y bueno, como sabemos, el piloto monegasco Charles Leclerc es el actual líder del campeonato mundial de la Fórmula 1, luego de las dos primeras competencias del calendario. Y desde Scudria Ferrari confían en que pueda ser campeón mundial y bueno. Y además, quiero decirles que para esta temporada voy a volver a apostar por Scudria Ferrari, con motivo de que Charles Leclerc podría ser el primer campeón mundial de Fórmula 1 que tendrá el Principado de Mónaco este año y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, luego de las primeras dos competencias de la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc sigue siendo el líder del campeonato mundial de temporada, habiendo logrado una victoria y una segunda plaza. Hasta el momento, el piloto monegasco se mostró impecable en esta temporada frente a sus máximos rivales. Scudria Ferrari es también líder del mundial de Scudrias, gracias a las actuaciones de sus dos pilotos oficiales, quienes están primero y segundo en la clasificación de pilotos. Pero a quien se vio mejor de los dos es al piloto monegasco Charles Leclerc. Como sabemos, el piloto oriundo de Monte Carlo logró una pole position, una victoria, un segundo puesto y dos vueltas rápidas en las dos primeras competencias de la actual temporada y bueno, creo que puede. Eso es lo que dijo Binotto al ser preguntado si Leclerc podría ser campeón y bueno. Pero es algo que esperamos al renovarle hasta 2024 porque sabemos lo que es capaz, simplemente está demostrando que es capaz de luchar por el campeonato. Bueno, y esto fue lo que afirmó el mismísimo dirigente italiano. Sin duda, Leclerc tiene el talento, la capacidad y es muy buen competidor. Estamos muy contentos con lo que ha demostrado en estas dos carreras. Bueno, sin lugar a duda, el piloto oriundo de Monte Carlo estuvo imparable en las dos primeras competencias del calendario. Aparte de los resultados, Leclerc fue capaz de pelear contra el vigente campeón mundial en las dos últimas competencias, o sea, el neilandés Max Verstappen y tener ritmo muy superior al resto de la parrilla. Bueno, esto fue lo que también aseguró Leclerc. Estoy bastante contento con el comienzo de la temporada. Estoy trabajando bien con el equipo y la preparación ha sido muy buena. A pesar de las buenas sensaciones, los buenos resultados, el corredor Monegasco confirmó que todavía tiene mucho que mejorar en esta nueva temporada. Y bueno, esto fue lo que él dijo. Definitivamente hay más que pueda hacer. Lo que me alegra no son los buenos resultados, sino que es exactamente donde tengo que trabajar más si necesito mejorar. No tengo idea de si será suficiente para ganar el campeonato todavía muy pronto, pero es muy bueno, pero es un muy buen comienzo. Creo que el desarrollo será clave y los pilotos debemos ayudar al equipo de la mejor manera para mantener esta competitividad. Bueno, eso fue lo que concluyó el piloto oficial de Escudería Ferrari. Bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Gracias por ver el video.